La luz dentro de mí, descubrió y no ocurrió Encuentrándome en el silencio, ante el partido De lo que a la realidad, que no pudo confesar Desplazándome en el cuerpo, con el sal Nueva el tiempo, nueve el tiempo, puede decidir el cambio de Un intento, no es comienzo, el cambio implica transformador Si nada cambia de esto Encuentrándome en el silencio, ante el espíritu Una luz dentro de mí, descubrió y encerrar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!